Linda, qué bonita va, con su pollerita al viento, qué linda va, a vender quesitos frescos a la ciudad. Y yo, y yo, y yo no vivo tranquilo hasta que al volver, la veo en la puerta del rancho al atardecer, qué bonita va, qué bonita va, qué bonita va. Mi amor, te acompaña siempre por donde vas, no sabe quedarse solo si tú no estás, qué bonita va. Cuanto está contigo saber reír, sin ti, este pobre amor se me va a morir, qué bonita va, qué bonita va, qué bonita va. Con su pollerita al viento, qué linda va, a vender quesitos frescos a la ciudad. Y yo, y yo, y yo no vivo tranquilo hasta que al volver, la veo en la puerta del rancho al atardecer, qué bonita va. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Mira, niñita, y te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar. Mira hacia el cielo y olvidas el ánguido temor que fue permanente emoción. Ay, fue permanente emoción. Para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel. Marta del árbol. Anillita, te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar Ir hacia el cielo, no olvides el ángel y no te lo que fue permanente emoción Ah, fue permanente emoción Para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel Música 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 Un peligro en tus ojos de piel Pero ya en tu pecho florecerán colores de amor Florecerán Un peligro en tus ojos de piel Las verduras le dan para ti Por esperar Un peligro Pero ya en tu pecho florecerán colores de amor Un peligro en tus ojos de piel Un peligro en tus ojos de piel Un peligro en tus ojos de piel Para mi tristeza violeta azul Clavelina roja pa' mi pasión Para saber si me correspondes De eso con blanco manzanillo Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos Cuando ya está en florecido Cuando ya está en florecido Gira lejos tu recuerdo De la flor de la flor de la flor de la flor de la mamá Saber si me corresponde Saber si me correspondes de eso con blanco manzanillo Si me quiere mucho, poquito, nada Si me quiere mucho, poquito, nada Las flores de las flores de mi jardín Han de ser mis enfermeras Y si acaso yo me sento Antes que tú te arrepientas Antes que tú te arrepientas Con blanco manzanillo Si me quiere mucho, poquito, nada Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Si me quiere mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Esta es la famosa Zeta del río Futaleú Todo el río se pinta en esa garganta Solamente la pasan las calles Se está rimando un día feliz Como hace un marco Trae a sus precios Se está acercando un día de abril Un día de abril Se va a rimar A los finales De noviembre Y yo me apego más al mar Hermano doble De los meses Yo siento leña en el hogar Que yo brilla la tempestad Que guía el curso De estos meses De los meses De los meses De los meses De los meses La embarcación Gracias por ver el video 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 Vamos a casar A casar A casar Señor cura Nos preguntará Esa Vamos parita Ánimo parito, ánimo A casar A casar A casar ¿Quién es la que viene allí? Tan bonita y tan gentil ¿Quién es la que viene hacia mí? Es la que esperaba yo Dulce nena de mi amor En mi vida He visto algo mejor Esa es mi nena, nena Dulce y buena Nadie la puede igualar Todo, todo está arreglado Ella me ha aceptado Y nos vamos a casar A casar A casar Señor cura Nos preguntará being the best Esa Esa Esa